...el tipo de obra para el interior del país, lo que representa la música, lo decía el propio intendente Guillermo Vesoso. Varias cosas para señalar. Primero, lo que significa Soriano y sobre todo Mercedes en términos de música, y quizá no la música más autóctona. Estamos hablando de folclore, estamos hablando de cumbia, estamos hablando de jazz. Capaz que con el intendente Vesosi pueden profundizar en eso. Es un espectáculo muy lindo, además de darse todo el año. Hay soñadores, hay gente que impulsó esto. Y después hay una institución como la UTEC, que ha hecho una gran obra a lo largo y ancho del país, llevando tecnicaturas, licenciaturas, llevando estudios aplicados. Y eso que sugiere que hay que allornarse todo el tiempo, porque las técnicas van cambiando, porque las producciones van cambiando, porque algunas zonas se desarrollan, algunas industrias, algún otro tipo de servicios. Y por eso creo que se junta lo más virtuoso de una sociedad. Gente que se dedica, en este caso, al arte, a la cultura, a la música, que hace de eso una forma de vida y una profesión. La UTEC que lo entiende, obviamente hay gente que lo atrae de acá del departamento, y se va a profesionalizar, como nos decía la gente de la propia UTEC acá, de Mercedes. Gente que vino de todo el país. Recién estábamos escuchando una orquesta, gurises de todo el país. Y además gente del extranjero. Y eso solo puede generar un efecto virtuoso, en este caso, en la música, en la ciudad de Mercedes. ¿Pero el Congreso, el Consejo de Ministros de ayer le pidió a sus secretarios de Estado poner el pie en el acelerador y no ingresar en el barro que puede generar la campaña electoral? Las dos cosas las dije. Lo que pasa es que están medio... No he sacado el contexto, pero a ver si la puedo aclarar. Primero, en proceso electoral se tiende a ingresar en temas de campaña. Hay ministros de carácter político y otros que son simplemente técnicos o que no ingresan a la campaña. Lo que hicimos, el término quizá no es el más exacto, pero es juntar la tropa. Es decirles, muchachos, tenemos cosas que estamos llevando adelante ministerios individualmente. Y después hay otros temas que incluyen más de un ministerio, más de un ente autónomo. Y ahí es donde tenemos que extremar la coordinación. Te pongo dos o tres ejemplos para que queden claros. El Ministerio de Ambiente conoce lo que hace Arasatí y saneamiento. El Ministerio de Transporte con la ANP. Lo que hace a la obra en el puerto y al dragado del canal de acceso de 14 metros. El plan avanzar, que para nosotros es tan importante. Allí, básicamente, el Ministerio de Vivienda. Pero también hay temas con las intendencias. También hay temas ambientales. Bueno, todo eso, focalizarnos en optimizar el tiempo. Ustedes me han escuchado más de una vez decir que los problemas no importan solo que se solucionen. Importan la urgencia de los mismos. Porque quien los padece, los padece un día, otro día. Lo mismo de los sueños, lo mismo de las esperanzas. Entonces, hacer las cosas, hacerlas bien y hacerlas rápido. La obsesión mía con el tiempo no es solo que pase o no. Es que se hagan las cosas en su debido momento. Porque al fin y al cabo, el gobierno, la política que tiene que acompañar los tiempos de la gente de la mejor manera posible. Presidente, estamos en vivo con el Ecuador. ¿Qué valoración hace de los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días? En el cuadro de homicidios, homicidios prácticamente todos los días. ¿Cómo está observando este fenomenal? A ver. Lo que nunca he hecho, y no voy a hacer en los días que me queda de gobierno, es poner excusas. Hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon a este gobierno decir que era ajuste de cuentas. Son homicidios. Hay vidas que se pierden. Y en este caso, además, la vida de un niño. Punto y aparte. Lo que no comparto es que se utilice esto como una plataforma de campaña. Para empezar, y no estoy justificando, porque la preocupación es cierta y no hemos podido con el tema de los homicidios. El récord fue en el 2018 y después ahora se mantiene estable de hace mucho tiempo. Y no está bien eso. Pero que una arenga de campaña sea los niños heridos o muertos, lamentablemente, esto se mantiene hace 10 años. Y no estoy diciendo que está bien, está mal. Y no estoy diciendo que está bien, está mal. Y es lógico que sea un tema de campaña en la que viene. Sí es una preocupación. Ahora, vayamos a lo que se decía. Vaya, vayamos a lo que se decía hace muchos años y voy a cabecear tu centro. Hubo una vez un candidato que dijo que iba a bajar 30% de las rapiñas y los hurtos. No solo no se bajaron, sino que se ascendieron. Daniel, colega de Daniel, público en general. El observatorio, que es el mismo hace muchos años, no es que este gobierno lo haya puesto. Es la primera vez en muchísimos años que los delitos descienden. Y no es que descienden este año, que vienen descendiendo. Han descendido sensiblemente los hurtos. Han descendido sensiblemente las rapiñas. Ni que hablar el abigeato. Lo he dicho más de una vez. ¿Estoy conforme? No, no estoy conforme. Pero hay que decir la verdad. Los delitos han bajado. No podemos con los homicidios. Lo interesante de este caso puntual. Yo estuve en contacto desde que sucedió el hecho con el Ministro del Interior. Es que se tienen elementos importantes para poder resolver este crimen. Por supuesto, no puedo adelantar más. Porque estaría intercediendo o complejizando la... Espera, Daniel, en serio. Déjame terminar en serio. Estaría complejizando la investigación. Creo que este delito rápidamente debería de aclararse. Y también los móviles del delito. Porque según tengo entendido, no es un hecho aislado ese día, esa noche. Es algo que se venía... Es un conflicto que se venía extendiendo en determinado grupo de personas ya hace mucho tiempo. Te escucho. Lo que quería preguntar, Presidente. Muchas gracias y disculpe. No, por favor. El tema de seguridad, más allá de lo que dicen, lo que pasa hoy, lo que pasaba hace cinco años. Hay una realidad que golpea a todos los uruguayos. Y no demanda un esfuerzo de todos los partidos políticos para encontrar una solución global mayor. Una política de Estado. Sí, sí. De hecho, a ver, de memoria, 2010, 2016 o 2015, pero terminó el 2016. Y en este gobierno siempre, todos los gobiernos llamaron a que se aporten ideas. Nosotros en este gobierno tuvimos mucha suerte. Porque se hicieron propuestas y la mayoría o se rechazaron o no se siguió el documento. Curiosamente, fíjense que algunas de esas cosas que el gobierno propuso al resto de los partidos, hoy están en la plataforma de otros partidos políticos. Cosa que nos alegra. Porque cuanto más estemos de acuerdo en eso, mejor. Por supuesto que tenemos algunas discrepancias de base. A modo de hacer memoria, aunque haya pasado el tiempo, la famosa ley de liberación de presos del año 2005-2006, que liberó objetivamente a los presos sin tener en cuenta su conducta en el establecimiento carcelario. Por ahí no vamos, por ahí no hay forma de tener acuerdo. Por ejemplo, cuando los que hoy somos gobierno, pero estábamos en la oposición, pedimos modificar el artículo 222 del Código de Niñez y Adolescencia, que lo que hacía era borrar los antecedentes de los menores, nosotros no estuvimos de acuerdo. En algunos temas puntuales no estamos de acuerdo. La política sobre estupefacientes, sobre drogas, ha sido mucho más firme y mucho más fuerte en este gobierno. No me crean a mí, vayan a los registros. Récord de incautación de dinero, récord de incautación de estupefacientes, récord de incautación de automóviles, récord de indagados y de procesados por narcotráfico. En algunas cosas no vamos a estar de acuerdo. Vamos a tratar de dejarlo de lado y hablar de las que sí estamos de acuerdo. Perdón, perdón. Que sea un tema de campaña, es lógico que sea un tema de campaña. Lo que nosotros decimos es en qué nos ha ido bien o qué nos ha ido mejor y todavía lo que no hemos podido solucionar. No, no, rompe los ojos, así que tapar el sol con un dedo no se puede. Se tiene que cambiar la estrategia porque usted reconoce, no hemos podido. No, porque no quiero entrar en el terreno de las excusas. O sea, prevenir algunos delitos. Por ejemplo, si tenemos información cruzada, antes estaba la DEA, terminó el gobierno del Frente Amplio y se fueron, no han vuelto. Pero información con la DEA, información con inteligencia, por ejemplo, paraguaya o eventualmente boliviana, acerca de un cargamento. Y si ahora finalmente vamos a instalar los escáneres en el puerto, que se trataron de instalar no sé cuántas veces y no se hizo, bueno, ahí se puede prevenir. Si se tiene la noción de que en determinado barrio de Montevideo o cualquier lugar del país hay una banda que se está dedicando a rapiña y con policía de investigaciones y con las propias seccionales se puede llegar a prevenir. A veces, e insisto, no es una excusa, es una simple observación de la realidad, hay hechos como algunos homicidios. A ver, ¿se pelean en una fiesta y se pegan un tiro? O sea, ¿cómo se hace para prevenir eso? E insisto, no estoy poniendo excusas, simplemente aceptando que han bajado sensiblemente todos los delitos, salvo el del homicidio que se mantiene. Pero también, presidente, tenemos un sistema carcelario que está colapsado. ¿Cómo incidir en eso? Está colapsado y a partir de que la coalición llegó al gobierno, hay por lo menos, no me creo en la cifra exacta, 3.000 reclusos más. Creo que es de 11 a 14.000 que pasamos. También les digo que cuando termine este gobierno vamos a tener más de 2.000 y pico de plazas nuevas. O sea, este gobierno va a ser el que más plazas va a construir para que no haya yacinamiento. Todos sabemos que si un recluso, por más que se merece estar preso porque cometió un delito, no tiene asegurada una posibilidad de reinserción, tiene serias chances de la famosa puerta giratoria. Hay más presos porque hay más acción policial, porque se está, de alguna manera, cumpliendo con el rol de persecución del delito y condenar el delito. Y al mismo tiempo estamos construyendo cárceles a lo largo y ancho de todo el país. Los invito que vayan, por ejemplo, a la cárcel de Taguarembú. Por ejemplo, ahora en breve vamos a estar inaugurando una cárcel en Artigas. Se va a estar empezando la construcción de una cárcel de mujeres, que también era un reclamo. Ojalá, ojalá, no estamos cerca algún día, la noticia sea que estamos cerrando cárceles y no abriéndolas. No estamos cerca por ahora. Presidente, ¿qué novedades hay con los proyectos de agraciada, tanto de Puerto como de Posibles en la Franca? Sí, el nombre agraciada o el término agraciada es un poco complejo porque sabemos todo lo que significa para unos movimientos sociales a los cuales conozco desde hace 8 o 10 años que los frecuento. Entonces, cuidado donde se dice el puerto, porque no necesariamente estamos hablando de ubicación donde antes se decía. Estos puertos tienen una iniciativa previa en inversores que no son de nuestro país. Inversores paraguayos. Que como tienen una producción que está creciendo, como tienen cada vez más volumen, genera un embudo. Dependen cada vez más de intermediarios. Uruguay tiene una vocación, yo me acuerdo en diciembre del 2016 fui a hablar con el presidente Cártez, para que el puerto paraguayo tiene que estar en tierra uruguaya. Han oscilado entre puertos argentinos, puertos uruguayos. Todos sabemos que el tipo de navegación que utilizan los paraguayos, por lo general en Marcasas, difícilmente puedan sobrepasar la línea de Montevideo por el oleaje. Con lo cual, cualquier puerto de Montevideo hacia el oeste sería una buena terminal paraguaya. Mi punto de vista, y aparentemente en acuerdo con inversores paraguayos, es tener una zona portuaria, será zona franca o no, pero donde allí tengan sus muelles, sus esplanadas, sus tanques, sus hilos, para que si bien es una inversión privada de uno, le pueda dar servicio a todo lo que de alguna manera ingresa o sale a Paraguay. ¿Por qué esta ocupación o preocupación? Porque quien hace un muelle, quien hace una esplanada, no está en algo esporádico, no va a cambiar de puerto. Una vez que se instala, queda. Y esa vocación fluvial y marítima uruguaya, creo que cada vez la tenemos que explotar más. Es una muy buena cosa, Daniel. Es una muy buena cosa. Dos cosas que han pasado con Argentina en estos últimos dos meses. Entonces, volvemos al tema de la navegación. Hace más de 20 años que Uruguay está tratando de que se le autorice a dragar el canal de acceso al puerto Montejo a 14 metros. Esto es un cambio cualitativo impresionante. Son antes y son después. Ayer, bueno, hace un rato estaba hablando del tema con ustedes. Hablábamos con el ministro de transporte, con el presidente del puerto. Creo que finalmente se va a hacer un dragado combinado. Parte con privados y parte con la draga estatal. Eso es una buena noticia con la Argentina. Y lo otro es la política de cielos abiertos. Que también en estos días creo que es con Ecuador que la estamos suscribiendo. ¿Por qué? Porque si uno ve, después de lo de Pluna, después de alguna otra cosa, bajó muchísimo el tráfico aéreo entre Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo. El famoso puente aéreo. Creo que con esta política de cielos abiertos va a hacer que haya más frecuencias y que la gente pueda tener más opciones para ir y venir de Buenos Aires a Montevideo, de Argentina a Uruguay. La del estribo. Sí, se ha dicho desde la oposición que usted ha incidido, presionado a la justicia por sus declaraciones sobre la fiscalía. Primero, que haya separación de poderes no quiere decir que haya divorcio de poderes. Todo el mundo debe poder espinar de todo el mundo. Segundo, yo opiné de fiscalía, no de la justicia. Y segundo, no hice una valoración. No dije, es mala, es buena. ¿Cuál más rápido es la justicia? Chocolate por la noticia. O sea, dije lo que pasa. Que eso obviamente no ayuda a que se tenga posibilidad de acceso a la justicia más rápido. Si tú mañana tenés una causa, parecía la de Daniel Rojas, ninguno de los tiendas hasta donde yo sé, y la tuya demora un año y medio, y de Daniel Rojas seis meses o tres meses, esa es la preocupación. Pero no dije nada traído de los pelos. Es lógico que es así. Sí, hay causas que llevan cuatro o cinco años. ¿Usted por qué cree que es así? Ahí entraría a opinar. Y ahí yo no tengo elementos de juicio. ¿Y cómo se cambia eso? Yo no tengo elementos de juicio. Yo no puedo decir que es adrede, que hay dolor. No, no puedo decir. Ahí sí estaría metiéndome en el área chica y no debo, salvo que tenga pruebas y la acción se debería hacer otra. Que no las tengo. ¿Cómo se cambia, presidente? Perdón. ¿Cómo se cambia? Y bueno, a raíz de esto, de esta declaración, ustedes vieron, creo que fue el domingo, en un diario de circulación nacional, que había y decía cuántas causas tenía cada fiscal. Hasta ahí yo no llego. Ahí es la fiscalía que debe encargarse de cada caso. Hasta ahí yo no llego. ¿Qué le pareció lo que el presidente hable de estos temas cuando involucra al Partido Nacional genera la suficacia? ¿En usted o en...? En la Unión Pública. Bueno, yo sobre eso no puedo actuar. Porque antes de que no existieran estos casos del Partido Nacional no se hablaba de este tema. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entro de nuevo al tema. Lo de Moravito hace cuánto que lo vimos pidiendo. Y si hay algo que nadie tiene que ver, no tiene nada que ver ese Partido Nacional con los Moravitos. No, 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 yo a esta altura saben que yo no protesto si es para un lado o para el otro. Simplemente que me parece que hay causas que son más rápidas. Me parece no. Es fácil ver cuándo está una causa, nada más, ni nada menos. ¿Cómo vio la declaración a la ex ministra de Salud María Julia Muñoz sobre el manejo de la pandemia? No, 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 hasta ahí no llego, hasta ahí no llego. Aparte, me parece que está viendo el fútbol de espalda.